Hola, yo soy Jerry Rivero y esto es un nuevo vídeo de mi canal. Si es la primera vez que estás aquí en mi canal, pues bueno, puedes suscribirte. Quédate en la comunidad y simplemente tienes que darle al botón de suscribir y a la campanita para que te avise cuando subo vídeo. Por supuesto, también puedes seguir en Instagram, aquí te lo voy a dejar. Me buscas como Oliver Rivero y bueno, pues ahí nos vemos en stories, compartimos comentarios, algunas fotos de vez en cuando. Sígueme. Bien, vamos directamente al grano y vamos a reaccionar a How You Light Up, la nueva canción El Combat de Blackpink, un grupo de chicas de K-pop que tienen unos vídeos espectaculares. Yo no es que sea nuevo en este género, el K-pop. Ya ha seguido otros artistas y de hecho, bueno, pues jugar a videojuegos. Vamos a reaccionar, la verdad que yo no es que sea súper seguidor de este grupo, sino que bueno, he visto sobre todo los videoclips principales que bueno, son una brutalidad, la verdad, o sea, las cosas como son. Y bueno, tengo curiosidad, tengo curiosidad por ver cómo es este nuevo videoclip, que han tenido tanto high, tanto avance, que si hay pósteres, que si pequeños clips. Bueno, pues vamos a reaccionar. El vídeo apenas se ha estrenado hace una hora en este momento y ya tiene casi medio millón de visualizaciones, lo que es bastante considerable. Así que sin más, lo voy a poner y reaccionamos juntos. Por supuesto, déjame en los comentarios qué te ha parecido a ti este vídeo y bueno, vamos a por ello. How you like that, Blackpink. Y bueno, vamos a ver. How you like that. I think that. I'm like that. Tiene un poco el rollito de sus canciones, espectacular los escenarios. Es increíble, está maravilloso. Mucho rato de su canario. es brutal es brutal la producción de estos vídeos más generales de este género que buscan la espectacularidad wow 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 esto. Como un break. Es el caballo de Troya. Muy chulo ese cambio, ¿eh? Ok, ok. Vale, bueno, la verdad que tengo que decir que para los vídeos que he visto anteriores, este no es el más wow, el más sorprendente, pero vamos, está increíble cómo están todos los escenarios, la producción de estos vídeos, las looks, bueno, sus vestuarios, cómo cambian sus looks, incluso pelucas, bueno, casi ni se les reconoce a ellas prácticamente, o sea, cómo van cambiando de las que parecen más chicas de las que realmente son, que son cuatro. Creo que está increíble, la canción se pega, creo que ya casi la tengo aquí en la cabeza. I can like that. Está muy bien, me ha gustado mucho, pero reconozco que ha sido ese wow, que pensé que iba a flipar mucho más, pero bueno, ni tan mal, estoy seguro de que va a ser un nuevo éxito de Blackpink, que además también está, por cierto, en el último disco de Lady Gaga, Sur Candy, que nos han puesto un vídeo medio raro, que ojalá hagan vídeo también con ella, que sea igual de espectacular. No sé, me queda un poco frío. ¿Ustedes? ¿Les ha gustado? Están guapísimas. Está espectacular el vídeo, pero, o sea, esperaba alguna escena algo más sorprendente, ¿no? O sea, obviamente ya tiene calidad de por sí, o sea, es increíble, pero claro, uno cada vez se espera más. Está muy igual el momento final de coreografía como Brayta, que es muy rollo Pussycat Doll, por cierto, que yo creo que son las más famosas, las que empezaron y luego otras han seguido como Mimi, ¿no? Y no sé, me gusta la canción y tal, pero vaya, que me quedo así como que he esperado un poquito más. No sé, cuéntame a ti si te ha gustado, cuéntame en los comentarios qué te ha parecido este vídeo, si es espectacular, si o no, qué vendrá después de estos. Y, bueno, como siempre, si te ha gustado este vídeo, déjame un buen me gusta y, como siempre, ya os digo, haz clic aquí y ya que has suscrito a mi canal de YouTube o aquí debajo, YouTube, te voy a recomendar otro vídeo, échale un ojo. Y si te gusta, ya sabes que apoyas mi trabajo aquí en YouTube dejándome un buen like. Sin más, nos vemos muy pronto, aquí, en un nuevo vídeo de mi canal. ¡Chao!